Hijo de su puta madre está ahí abajo tirado Está en el piso eh tirado No sabía Ya tu madre empezó la verga Que beso hermoso de guante wey Un poco lo mataste con el guante? Si wey Y la vio venir Cayó alguien? No Y fíjate wey que estaba en la esquina wey Y yo le caí aquí y me empezó a disparar wey Ya tenemos dinero para activar las torres de UAV Uff viene carajo Dinero siempre hemos tenido Ah no man Para activar las torres wey mejor hay que comprar nueva avena Opa Es un reto o que? Ya la activaste Santi? La activo o no? Ya había activado No no Es que La madre Me quedé sin dinero No me quedé sin dinero Nada más tenía como cuatro Tomas Y tienes que activar todas al mismo tiempo? Si Ah, si ya tienes La minera, la minera, la minera A ver yo voy por la otra Por la más lejana Tu te avientas la otra Santi Va ¿Está arriba? Yo estaba aquí Va Santi Vamos por la... Va 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 Yo aquí voy, yo aquí voy, yo aquí voy ya Está abajo eh No 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 Ya Ya Va va, ahí está Qué secreto Devuelveme mi dinero Santi Era un préstamo no más No y con las pinches anti aquí atrás suyo no te veo acá no no con intereses así es y si vuelvo a prestar oa cayente donde aquí dentro en el siguiente hola aquí están aquí están arriba y dónde el puente ay 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 puse uno tiren para no ya no Baje a uno No mames, todas las pinches falladas Puta madre Quebrado, quebrado Tienes uno ahí, tienes otro Placas, placas Placas, sin placas No lo vi, está hasta allá adentro Viene hacia mi ¿Cómo tarra esta madre en bajar? Ah, ya no parré Que ves puto El otro Homelander 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 No mames están aquí Está adentro uno Y el Homelander en la villa ¿Le hubieras ayudado a Santis? Te enfocaste en uno que ya estaba en el piso Ya están tomados los tres Ya están tomados los tres Pero hay uno que le dispare No hay de donde Entra adentro Voy a comprar los Voy a ir Yo voy Santi Cúbreme Santi Cúbreme Cúbreme Eh... Caí acá Es que acosta la zona, vente tú por acá El camino Con la zona, vente tú por aquí Mamá Un boost Me deja El camino El camino El camino El camino 葬 El camino Acá El camino Cuero El camino El camino aquí arriba cubran, cubran, cubran subanse, subanse, subanse subanse ah, ese es el perdidario lo siento hoy hijo de su puta madre reviviendo andele cabrón andele cabrón oh no no que 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 te fuera a robar que ah 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 bomba ah que puede ser acá no ah no ¿Por qué la chica de una nota ahí? Yo nomás escuché que el pinche me se ha saltado dando un chingo de huesas ¡Pusasos! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Uy! ¡No la calga! ¡No! ¡Esa era nuestra! ¡Esa era nuestra! ¡Esa era nuestra! Los dos se ataron por la p***